Desde que tú me engañaste De poder entrar en tu hogar Y la culpa en Dios Vamos a jugar cerca de Dios De poder que no importa Yo quería tu amor en tu perdido Y que el saludo de Dios No me atreverá Corazos de acero Te recono Comentito amor Que no me atreverán Corazos de acero Te recono Porque todo en canción Altos Dios Suena en mi alma Esa canción Te recono Te recono No me atreverá de mi vida y me dios porque te fuiste porque estoy tu tiempo solo y es por una la vida hay que decir que lo tanto hice y de eso puedes contar que la vida y la vida y la vida y el amor que no sé y lo que soy y me ayudamos y te ayudé a conseguir este amor y es el envío que mañana tu compagas con mi amor ¿Cómo te dice? y es el envío que mañana tu compagas con mi amor ¡Ay Dios! ¡Esta es mi nombre! ¡Eso! ¡Voy a las manos al cristal! ¡Tienes un caminario! ¡Oh! que a cualquier amor que es un dolor pero yo de tu amor ¡Eso aquí no me hace nada! ¡Ay! ¡Ese hombre que no tiene! ¡Que ya no tengo más con ti! ¡Ese hombre que no te pones lo que te has dejado ¡Tú no me interesas a mí! ¡Ay! ¡Ay yo tengo una muchacha! ¡Esa sí me hace gustar! ¡Eso me hace gustar! ¡Por su皮 pudo bien falta! y no me quieres soltar con muchas chiquitas soy yo hay una gran nieve para mí para ti pero mi sol no la quiero hay una gran nieve para mí ay 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 brinda brinda aquí nos oye pareces asola conmigo como lloramos y como sufrimos ay eso Deja de eso que sigue cambiando Porque esa mujer me piensa Que me hace perder la vida Mándame mi amor Si no eres un hombre Si yo pido a mi todo Que más tienes tú de mí Dile a Dios Encuentro un hombre en tu vida En el todo el cariño Que quizás yo no debí Dile a Dios Encuentro un hombre en tu vida En el todo el cariño Que quizás yo no debí Me estoy quedando solo Desde que tú me fuiste Yo no te había llorado No me siento Yo estoy quedando No sé vivir así Si no puedo a mi todo No puedo ser feliz Yo estoy quedando No sé vivir así Si no vuelvo a mi todo No puedo ser feliz Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve pronto Vuelve, vuelve Que si no puedo Me voy de amor Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve Vuelve, 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 vuelve Vuelve Vuelve, vuelve 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 ¡Gracias!